Muy buenas noches a todos chicos, muy buenas noches gente del otro lado de la cámara, a Laureano también que se encuentra allí. Bueno, se complica un poco a ver por dónde empezamos, creo que por las damas. Muchas gracias. Muy buenas noches chicos, hoy es un nuevo InfoCop, la verdad que muy contentos, el equipo siempre muy unido y muy contento de estar una noche más compartiendo la cena con todos los teopugenses. Así es. Bueno, ¿cómo están? ¿Qué tal? Saludos a todos, Mela, Mile, Laureano, a todo el equipo, a sus familias también, a todos los que están por allí detrás de cámara. Bienvenidos a otra edición de InfoCop con bastante material, como siempre, información, más allá de estar en vacaciones de invierno, donde por allí no es tan abundante la información, pero se viene una segunda mitad de año con muchas cosas, como decíamos, así que a prepararse ha venido también el frío con todo, ¿no? ¿Cómo lo están pasando con el frío? Y yo ya me había acostumbrado un poquito a esos días cálidos de lo que fue el fin de semana. Sí, no, la verdad que hace un frío tremendo. Yo la verdad debo decir que estoy todo el día con un buzo porque no se aguanta el frío. Me lo paso en casa. Está horrible. Está horrible. Sí, está para estar al lado de la estufa, abajo del colchón. Mira, envuelto cómo está Laureano por allí detrás también, ¿eh? Laureano, la cara invisible de InfoCop. Eso es lo que sucede, gente. Vamos a sacar una foto y enviársela. Y enviársela, que está presente siempre. Sí, sí. Bueno, vamos a irnos adelante, ¿le parece? Sí, por supuesto. Vamos a irnos adelante. Tenemos un programa, como bien mencionaba Darío, tenemos un poco en cuanto de información. Bueno, el tema material, el tema chicos, el tema de vacaciones, se reduce bastante. El tema de deporte, todo el mundo estamos de vacaciones. Nosotros no. Nosotros firmes. Nosotros firmes, como siempre, seguimos adelante para poder estar con ustedes allí en la cena y en los almuerzos de los días domingo, 13 horas, como siempre, y aprovechamos a recordarle. Bueno, vamos a arrancar con todos los adelantos que tenemos. Tenemos nota con el oficial, con de Petri, con Mariano de Petri, aquí de la localidad de Tío Pugio. Sí, también con algunos temas, ¿no, Mela? Que tienen que ver con la prevención, el tema de llamados telefónicos y demás. De esto charlamos con Mariano y charlada, Mela. Pero ya tenemos esta nota también. Charlamos con la gente del Babi Fútbol. Charlamos también con gente del Centro de Desarrollo Comercial. Algunas de las notas que tenemos para esta edición de InfoCop y algunas más que también van a surgir allí con respecto a algunas novedades del pueblo. Así que atentos, tío pujienses, a no perderse esta edición de InfoCop. Vamos a los adelantos. Vamos a los adelantos. Vamos a los adelantos. Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claro y ya Estamos claro Estamos claro Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar Como ves, no le vamos a bajar Más nunca, mamá Esa majuca si no le voy a dar con esa Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo pa' pa Y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo pa' pa' Y el pum 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 y el pum 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 pum